Esto arrancó ya desde el año pasado que estamos haciendo con Humboldt. Primeramente ahora agarramos los chicos que serían los que terminan de la Escuelita de Nación, que son de 13 años en adelante. Todos los chicos que tengo ahora tienen entre 15, 16, 17 años. Y arrancamos a principios de febrero. Los primeros días de febrero arrancamos con una pretemporada. Algo tranquilo porque los chicos hace bastante que no... Ya terminaron el año pasado, en noviembre, que no están en actividad. Entonces arrancamos haciendo algo más recreativo y ya... Cuando terminó febrero, principios de marzo, ya arrancamos algo más fuerte. Para el día de mañana, si se puede, entrenar en una liga para poder competir. Bueno, ¿qué días entrenan? Entrenamos los días lunes, miércoles y viernes. Los chicos, los cito acá, a las 19.30. Arrancamos generalmente de 20 a las 21 horas. Bueno, y lo que decías antes, la posibilidad de poder competir. ¿Qué tan lejos, tan cerca crees que están de poder hacerlo en un futuro? Yo, primero que nada, quiero ver el interés de los chicos. Yo a los chicos se los remarqué desde el primer día. Que ellos me dijeron si vamos a entrar en una liga. Yo le dije que yo me voy a mover para que ellos entren. Tanto yo, Mario o Romy, que son las que están conmigo en este proyecto. Pero ellos me tienen que mostrar el interés, entrenamiento tras entrenamiento. Que tienen ganas de jugar. Si no, no se va a dar. Pero por el momento, por ahora, como vienen los chicos, vienen con ganas. Como verás, siempre vienen bastantes chicos. Entonces, nos estamos moviendo para poder entrar en alguna liga. ¿Todavía se pueden sumar algunos más? Sí, sí. Durante todo el año se van a poder ir sumando. Igualmente, nosotros ya le avisamos a los chicos. Que si no se puede entrar en una liga, que no encontremos alguna liga. Porque ya arrancó por algún otro motivo. Vamos a hablar con uno de los profes de Nación. Que hay una posibilidad de ponerlos de refuerzo en equipos de Rosario. ¿Qué sería eso? Que los chicos los días de semana entrenen acá. Y los días sábados vayan a jugar para un club de refuerzo. Solamente los días sábados, los días de partido. Durante la semana entrenan acá. miracle. omin. Ingenies. prene Más vida. Durante la semana entrenan. Capítulo. Si tienes Tres. ¿Am suppositoísse?